Muy buenas, estimados seguidores. Se ha abierto el plazo para reservas del programa de viajes del IMSERSO para este año 2023 y el próximo 2024. El plazo estará abierto hasta el 25 de julio, es decir, hasta el mes que viene. Pueden acogerse a este programa turístico que ofrece el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, pensionistas mayores de determinada edad y personas desempleadas que estén cobrando la prestación o el subsidio. En este vídeo veremos cuáles son los requisitos para acceder a este programa de viajes del IMSERSO, veremos los destinos y los precios para esta campaña 2023 y 2024, además de qué condiciones y qué servicios incluye este programa de viajes y también veremos cómo solicitar vuestra plaza. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma de apoyarme para seguir creciendo. Este programa turístico está ofrecido por el IMSERSO, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y como su propio nombre indica, está destinado a personas de avanzada edad. Pueden acceder al programa de viajes del IMSERSO, personas jubiladas de cualquier edad, pensionistas por viudedad, siempre que tengan cumplida la edad de 55 años, y otro tipo de pensionistas, como por ejemplo por incapacidad permanente, siempre que tengan cumplida la edad de 60 años. También pueden acceder personas desempleadas que estén cobrando la prestación o el subsidio por desempleo y tengan cumplida la edad de 60 años. Las personas solicitantes que cumplan estos requisitos podrán ser acompañadas por sus cónyuges o sus parejas de hecho. También por sus hijos, siempre que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 45%. El programa ofrece viajes a las costas insulares de las Islas Baleares y las Islas Canarias, y también a las costas peninsulares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía... Se pueden realizar viajes y escapadas desde 4 hasta 10 días, tanto a capitales de provincia como a destinos más enfocados a la naturaleza o a visitas histórico-culturales. En la descripción de este mismo vídeo os dejo un enlace que os dirige a la web de Mundiplan, que hace referencia a los viajes que ofrece el Instituto de Mayores y Servicios Sociales en su programa turístico. Los precios oscilan desde los 125 euros hasta 450 euros, dependiendo del destino y del número de días que dure el viaje. El viaje incluye el alojamiento, se puede optar por una habitación doble compartida o una habitación individual, aunque en este último caso hay que pagar un suplemento adicional de 22 a 26 euros, dependiendo del destino. También incluye el transporte, aunque es posible optar por transporte propio, e incluye un seguro, una póliza de seguro colectiva. También un servicio médico complementario al de la seguridad social. Como he dicho al principio, el plazo para presentar la solicitud de reserva para este programa de viajes 2023-2024 ya está abierto y finalizará el día 25 de julio, es decir, el mes que viene. Para solicitar reserva es posible hacerlo mediante sede electrónica, según la página web del Inserso es la modalidad más sencilla porque no requiere identificación digital, es decir, no es necesario tener una firma o un certificado digital para hacerlo, aunque existen alternativas, se puede descargar el formulario y presentarlo por algún registro público de la seguridad social o alguno que tengáis a mano, aquí en la Comunidad Valenciana es muy común el PROP, por ejemplo, o también se puede enviar mediante correo postal, certificado o franqueado a la dirección que os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Una vez presentada la solicitud, el Instituto de Mayores procederá a su valoración mediante un sistema de puntos que trata de que todo el mundo pueda acceder a este programa en igualdad de condiciones. Se prioriza a quienes no han disfrutado del programa en años anteriores y además se valoran una serie de circunstancias personales, por ejemplo, se otorgan más puntos a personas de edad más avanzada, también a personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, miembros de familias numerosas o personas con una capacidad económica menor que otras. Se valoran las pensiones que cobran estas personas y a menor pensión se otorga un mayor número de puntos que facilitará un acceso prioritario de estas personas. Podéis ver más información sobre este sistema de valoración en un enlace que os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Si tenéis alguna duda, el IMSERSO facilita un formulario de contacto que podéis rellenar fácilmente a través de su web, también os dejo el enlace en la descripción de este mismo vídeo y se pondrán en contacto con vosotros para resolveros las cuestiones planteadas. Y con esto pongo punto y final al vídeo de hoy. Espero que quienes os apuntéis a este programa turístico disfrutéis mucho de la experiencia. Podéis compartirla con nosotros en la caja de comentarios de este mismo vídeo y yo con esto me despido de vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.